¡Aquí está! ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios! ¡Curre! ¡Será, espera, espera! ¡No, espera, espera! ¡Vamos, vamos! ¡No, espera! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Tiérate! ¡Tiérate! ¡Vamos! ¡Tiérate! ¡Vamos! ¡Tarame la capa! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Cristiano! ¡Ya estapa ya debes hacer algo! yo no lo tengo niado en la opinions ¡Muchas gracias! ¡P discípulo! Roberto el tuyo te hace valor porque yo he listoeta porque yo tomo un poco No que tus people Por mi yo toqueo tu eso vino la idea de hacer El primero no la tenemos Candela, si lo orientáis hacia acá, se ponen hacia... ¡Hacia acá! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Que se lleve eso y yo! ¡El ganador de velocidad, Sione Fertiti! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Marta! ¡Bien, Marta! y los de aquí estos que no han hecho nada de este equipo que no se ha culpado en la pirámide social pues se convierten en esclavos luego que os y entre no sé por falta de tiempo pero sería como una batalla final esa batalla final se lucharía por una de las áreas y el equipo que llamara los dos se convertiría en faraón y rey o en soldado muy bien solamente comentar algunas cosas del juego el juego me ha parecido muy bien por los diferentes tipos de juegos que algunos estamos muy divertidos quizás la falta de una cosa es que se viese si visualizase un marcador general a todos y luego que había un poquillo de parones entre uno y otro eso por una parte y por lo demás pues que ha estado muy bien y lo siguiente era de comentar